¿Así? ¿Así? Aquí, la primera, mira. ¿Sigo el camino? Sí. Mira, ya se van para allá. ¿Hasta dónde es? ¿Cómo va el camino? Pero ahí adelante hay una y. ¿Desvías para acá? Para la izquierda. ¿Aquí? Igual está aquí, se ve derecho. ¿Sí? Sí. Mira, ahí le hicieron casita. ¿Por acá? Lo mismo. Deja a grabar para abajo. Deja. ¡Aúl! Te vas teca. Te vas teca. No sé. A ver, a la tarde. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No, no. 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 No, no.